Yo te vengo a pedir que te vuelva a querer Que no te ingratas, venido a tu altar A pedirte un milagro, de que no me desprecies Tu corazón, con santa devoción Arrodillado, imploro tu perdón Por mi pecado, tú que todo lo puedes Haz que regrese y vuelva a ser como antes Y que me beses, si no me la traes Además que te mueras, ya que tu alma no es mía Que sea de Dios Con santa devoción Arrodillado, imploro tu perdón Por mi pecado, tú que todo lo puedes Haz que regrese y vuelva a ser como antes Y que me beses, si no me la traes Además que te mueras, ya que tu alma no es mía Felicia de Dios Felicia de Dios Testo en corte, el piso